Y esta se va hasta la sierra, viejo Cómo da vuelta la vida de las composiciones Su compa Cristo Valenzuela, viejo Corrió el 2022, jálese con pasazo Rasquele machine con Fabriana, ve cómo suena Casi ni le sabe, viejo Recuerdos tengo en mi mente de aquel que un día me desea Deja de esforzarte tanto, mejor la escuela termina Yo nunca les hice caso, confía en mí lo que quería Miren cómo son las cosas, cómo da vuelta la vida Sabía que pa' hacer dinero había más de mil maneras Si agarre hecho eco derecho, la duda para usted queda Y dice Y bien recuerdo que cuando llega el dinero La envidia va a llegar Pero aunque tenga lo que tenga, soy igual que los demás Un San Juditas en el pecho y la bendición de mi amado Jálese pa' Brian Qué bonito le rasca, viejo Así nomás, puro hermosillo sonora Antes bien preocupado y ahorita Ahorita sí andamos, padre Hay nomás pa' que llegue Hoy pendiente de mis fletes Siempre cae en la mercancía Tengo a mi equipo pendiente Y comprará la policía Me amanezco si me empiesto No le aflojo, no hay pretexto Firme con los de Tijuana Sonora y también San Diego Los gringos los tengo locos Con las mercas que les mando No quería decirles mucho Pero en bueno en eso andamos Y dice Cayo un encargo Me despido, chavalones Ya me paso a retirar Enfóquense solo en su vida Ya la verga lo demás Como debe ser, viejo Consejos de este chavalón Que allá en Sonora mira andar Dice Su compa Cristo Valenzuela Así nomás Pasazo Qué bonito toque Gracias por ver el fer notice Gracias por ver elевид Yeah Gracias por ver elちょ Teo 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 Gracias.